El último adiós a Alejandro Sabela. Maxi Steinman en la sede de la AFA. Maxi. Sí, Luía, Pablo, bueno, te habíamos contado el ingreso justamente al velorio. En la salida anterior de Mascherano, de Lavezzi, de Peckerman, hace instantes hicieron su ingreso justamente Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes, y Mariano Anduja, recordemos que esta ceremonia se lleva a cabo. Aquí en el predio de Seiza, hoy hasta las 20 horas, en el día de mañana, va a continuar de 8 a 10 de la mañana. Solamente es para familiares, amigos y allegados. Y después el cortejo fúnebre va a pasar por la puerta del Estadio de Estudiantes de La Plata, en 1 y 57, para que los fanáticos del Pincha o de Sabela, un tipo tan querido, no solo en Estudiantes, sino en toda la ciudad. Hay que recordar que cuando fue esa grave inundación, Sabela, sin prensa, sin cámaras, puso su casa de dos pisos como un refugio para los inundados en La Plata, un gesto que pocos saben, pero que le valió el reconocimiento de toda la ciudad, y por eso es un tipo tan querido, no solo por hinchas de Estudiantes, sino también por gimnasia y por todos los equipos del fútbol argentino. Después, sus restos sí, serán llevados a un cementerio privado, en donde descansarán definitivamente, porque Alejandro Sabela, lamentablemente, nos dejó a los 66 años. Gracias, Maxi, el trabajo allí en vivo desde el predio de la AFAN Ezeiza. Nos despedimos hasta mañana. La pasen muy bien.